¡Hola! ¿Puedes grabar? Voy a observar Miren este azul Tan hermoso y miren este Que me parece bastante interesante Se ve súper brillante Es azul Calidad pvc Estamos acá sacando los nuevos diseños Y Porque ellos saben que a mi me gustan nuevos colores Nuevos diseños Entonces hoy estamos acá Preparando Cómo se hace todo este proceso Miren esto ¡Qué lindo! Bueno, saludos a todos Este es nuestro